Música Dentro de nuestra expectativa principal es formarnos, atendiendo a los lineamientos y todo lo que son las regulaciones de esta institución a los fines de impartir docencia en las áreas de nuestra competencia. Es adquirir las técnicas necesarias para desarrollar personas que quieran adquirir conocimiento y transmitirlos a las nuevas personas que yo voy a formar también. Esto va a ser un hito en la formación docente en el país. Ampliar mis conocimientos y habilidades como facilitadora. Es una de las instituciones con mayor credibilidad a nivel nacional e internacional. Y sin duda que es un paso adelante a la parte de innovación y por supuesto a la modernidad tecnológica. El InfoTEP es un centro realmente que está sirviendo como guía y soporte y ayuda de todo el país. Excelente, o sea, esto es una oportunidad maravillosa que te está ofreciendo a todos los chicos, jóvenes, adultos, no hay inclusión, un proyecto maravilloso para mí. 100% Totalmente, 100%. Sí, 100%. Los recomiendo y tengo muchas personas que los he invitado a venir a InfoTEP. Totalmente, claro que sí. Estamos muy contentos de estar aquí, nos han recibido muy bien, hemos tenido una atención de todo el personal, de los maestros, de todas las autoridades académicas. Y estamos felices, contentos y con mucha expectativa y compromiso. Muchas gracias. Gracias. Duranteles Gracias por ver el video.